Canal de Expresión Universitaria, transmite las veinticuatro horas al día, frecuencia, ochenta y ocho punto nueve, punto nueve, raro, radio, unidad, del rey. Expache, UACC, teléfono, treinta y ocho, dos ochenta y ocho, noventa y cuatro, oficinas, calle veinte B, número ocho A, edificio, Liceo Carmelita, nuestra señal se despliega, con tres mil watts de potencia, canal de expresión universitaria, radio, unidad, del rey, vive la. Liceo Carmelita, nuestra señal se despliega, con tres mil ocho, dos 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 ocho.